¡Ven! ¡No, no! ¡In alguien con coraje y principio! ¡Dana! ¡Mira lo que has hecho, idiota! ¡He traído esto desde la costa! ¡Sanguijuelas recién comidas! ¡Hugo! ¿Qué pasa? Rosa está herida. Trae, Lucky. Haremos el resto del viaje en mi barca. ¡Cuidado! ¡Marchaos! ¡Yo me encargo de los guardias! ¡Baja o morirás! ¡Por ahí! ¡Detérenlo, ragazzi! ¡Déjame marchar! ¡Más han pillado desnudo! ¡A ningún cliente ni a ti! ¡Ahora mismo! ¡No vas a ir a ninguna parte! ¡Atrás! ¡Despejanos el camino! ¡Fuera! ¡Baja, ahora mismo! ¡Ahí! ¡No dejéis que se aleje! ¡Ahí! ¡Están por los tejados! ¡Azalgo rápido! ¡Vamos! ¡A por él! ¿A dónde crees que vas? ¡Tú! ¡Qué locura! ¡Déjame! ¡Tengo que volver a casa! ¡Baja! ¡Deberíais arrojarme! ¡Filia de putana! ¡Deténles! ¡Bájate! ¡O te diste! ¡Aquí! ¿A dónde crees que vas? ¡Suéltame! ¡Aquí! ¡Gracias a Dios! ¡Le doy gracias cada noche por verte! ¡No puedes estar aquí arriba! ¡Ajá! ¡Más rápido! ¡Ajá! ¡Allí! ¡Allí! ¡No puedes estar aquí! ¡Ahí está! ¡Crees que puedes escapar de aquí! ¡Nos están disparando! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué chiquita mela! ¡Siguen disparándonos! ¡Baja ahora mismo! ¡Ahí está! ¡La santísima cruz! ¡Me proteja! ¡Ahí está! ¡Ah no! ¡No lo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡No haces que parezca mal! ¡Todo el que necesite ayuda será bienvenido! ¡Espere wort Pow! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Yo me encargo! ¡Ve a buscar a Antonio! ¡Oh, Dios, Hugo! ¡Hazle caso! Que me dé orden es el último que llega. Estoy cansado. ¡Oye! ¡Despierta! ¡Necesitamos ayuda! ¿Dónde está Antonio? Sed útiles y dejad sitio para ella. Ponedla ahí. ¿Dónde estamos? A salvo. Van a ayudarte. Gracias. Rosa, ¿qué ha pasado? ¡Sácame esta cosa de dentro! Espera un poco. Primero echaré un vistazo. Ha atravesado limpiamente el muslo. Menos mal. ¡Que me la saques! Rosa, debemos tener cuidado... ¡Ahora! Como quieras. Sujetadla. Lo siento, pícola. ¿Que lo sientes? Fícatelo en el culo. Tus disculpas. Busca a Bianca. Rápido. Ayúdame con esto. ¿Cómo? Coge un trozo de lino limpio. Cuando quite la mano, aprieta la venda sobre su herida. ¿Estás listo? ¡Ahora! ¡Porca putana! ¡Ven, Pato! Trabajas bien bajo presión. ¿Qué temperamento tiene? ¡Avanti! Trae da Rosa para que Bianca pueda cerrar la herida. Te pondrás bien. Lo peor ha pasado. Espero que cojas la peste, bastardo. Tú y la grandísima Troya de tu madre. Gracias. Rosa es muy importante para mí. Si la perdiera... Siempre he sentido debilidad por las damas en apuros. Eso he oído. No te sorprendas tanto. Lo sabemos todo sobre ti, Ezio. Y sobre tus actuaciones en Florencia y la Toscana. Buen trabajo. Aunque no muy... refinado. ¿Sabes por qué estoy en Venecia? Puedo imaginarlo. Cuando tengas tiempo, ven a verme a mi oficina. Hemos de hablar de cierto asunto. ¿Y cómo está? ¿Cómo está? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Todo el que necesite ayuda será bienvenido. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.